En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta La Encuesta ¿Qué tal amigos de Radio República, la voz de un pueblo? Yo soy Frédéric Núñez y en las cámaras, José Sánchez, alias Bimbo. En el día de hoy nos encontramos en Santo Domingo Norte. Vamos a ver qué dice la gente de la encuesta. Candidato presidencial. ¿Será Abel Martínez, Leonel Fernández o Luis Abinader, el presidente a partir del 2024? Vamos a ver qué dice la gente de por aquí. La encuesta Radio República. Yo creo que está la gente encuestando. Es algo sencillo. Abel, Luis o Leonel. ¿Quién es el que va? Yo me voy con Luis. Te quedas con Luis Abinader. ¿Y usted? No, no, no. Hay reflexión. Yo me voy sin nada. Con otro comerciante no puedo morir. ¿Y usted opinando? No puedo opinar porque es que después... ¿Usted opina el mismo día? Yo voto por ahí. Excelente. Me gustó, me gustó. Uno es negociante y siete es un partido. ¿Usted puede hacer qué? Yo soy de los otros, usted no me viene a comprar. Este jodido perremedita o este jodido que se yo qué. Yo voy a besar como un hombre. Yo no puedo votar. Leonel, este lado, Leonel. Gracias. Bien, Leonel. Leonel, aquí. Leonel y Carlos Guzmán. Claro, bro. Gracias. ¿Y usted también? Mi amigo. Abel, Luis o Leonel. ¿Con quién te va? Abel, Luis o Leonel. Luis o dos aquí. Luis, Luis o dos aquí. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. Luis. Luis, aquí. Gracias. Gracias. Buen día, buen día para todos. La encuesta Radio República. Con su permiso. Abel, Luis o Leonel. Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández. Luis Abinader. Caballero. Ninguno. Abel, Luis o Leonel. Caballero. Abel, Luis o Leonel. Ninguno de los tres. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. Diga, señor. Abel, Luis o Leonel. Amén. Gracias. ¿Y el caballero qué dijo? Abel, Luis o Leonel. Leonel, gracias. Hola, mi amiga. Abel, Luis o Leonel. La encuesta. Gracias. ¿Y aquí qué dijeron? La encuesta. Buen día, con su permiso. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. ¿Con cuál? Luis. Luis. ¿Y usted con Leonel? Gracias. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. Luis. Luis, Luis, Luis. Ese que es lo que es Luis. Gracias. 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 Buen día, con el permiso. Bonitas plantas. Abel, Luis o Leonel. La encuesta. Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. Lo tres. Lo tres. Abel, Luis o Leonel. Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. Que se quede Luis ahí, coño. Buen día, con el permiso. Abel, Luis o Leonel. ¿Con quién? Leonel. Leonel también. Y ahí en la cocina, atrévanse a decir otra cosa. O se caliente con el jefe. Abel, Luis o Leonel. La encuesta. Ay, tanto, aleluya. Aleluya. Luis, Luis. Luis Abinader. Y el caballero, buen provecho. Militar. Militar. Seguimos. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. La encuesta. La encuesta. Buen provecho. Abel, Luis o Leonel. ¿Con quién? Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández. ¿Con quién te lo usamos? Eso es una buena pregunta. Y aquí, Abel, Luis o Leonel. Oye, huele bien, huele bien ese pollo. Buen día, con el permiso. La encuesta Radio República. No, amigo. Abel, Luis o Leonel. Yo voy con Luis. Luis. Ninguno. Gracias, gracias, gracias. Con el permiso, la encuesta Radio República. Abel, Luis o Leonel. Se queda con Leonel. Muchas gracias. Caballero. Abel, Luis o Leonel. ¿Con quién? Que siga Luis. Gracias. Caballero. Abel, Luis o Leonel. ¿Con quién te vas para la presidencia? Con el que esté. Con el que esté. El que esté. ¿Y el caballero qué dice? Para la presidencia. Abel, Luis o Leonel. Luis Abinader. Luis Abinader. Gracias. Tú, tú tomas de apoyo. Buen día, buen provecho. Por aquí, ¿qué dicen? Hasta ahora estamos bien. Para la presidencia. Abel, Luis o Leonel. Luis. Dijo Luis. El señor. ¿Usted qué dijo Luis? ¿Usted qué dijo? Ah, Leonel. ¿Y usted qué dijo? Ninguno. ¿Y usted? No opinó. ¿Y el amigo allá? ¿Qué dijo? 10 millones de veces Luis. ¿Y la dama? ¿Qué dijo? Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. ¿Cuál prefiere? ¿A quién? Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. Leonel. Leonel Fernández. Gracias. Gracias. Luis. Abinader, Luis o Leonel. ¿Qué? Abel, Luis o Leonel. ¿Con quién te vas? Con Leonel. Leonel Fernández. Gracias. Abel, Luis o Leonel. Leonel. Gracias. Adelante, comando. Abel, Luis o Leonel. ¿Con quién? ¿Sobre qué? Para la presidencia, la próxima elección es de mayo. Abel Martínez, Leonel Fernández o Luis Abinader. Hay que ser apoyado el presidente de la república porque él, por lo menos, está haciendo un esfuerzo por tirar para adelante el país. ¿Me comprendes? Y vamos a confiar en Dios que sea el señor que coja, como dijo Ezequiel Molina, en la batalla de la fe. Dios quien pone rey y quita rey. Pero de mi punto de vista humano, yo creo que le voy a ver a él. Tiene que seguir ahí. Tenemos una mala experiencia con Danilo Medina y una mala experiencia con Leonel Fernández. ¿Entiendes? La mayoría de sus funcionarios fueron funcionarios que hicieron los malhechos. ¿Entiendes? Y Leonel Fernández fue una persona que en realidad no hay que hablar mucho porque sus huellas están ahí. Exactamente. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias. ¿Y el caballero qué dijo? Para las elecciones de mayo, Luis, Leonel o Abel. Yo no voto. ¿No vota? No vota. Se le perdió la cédula. Se le perdió la cédula. Ay Dios mío. Abel, Luis o Leonel. Luis. Luis. ¿Lyonel? Pero es una... Ay, 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 ay. Abel, Luis o Leonel, mi amiga. Luis. Luis. Gracias. Abel, Luis o Leonel. Luis. 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 Abel, Luis o Leonel, para ti. Leonel, gracias. Gracias. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. Y por aquí. Abel, Luis o Leonel. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Leonel Fernández. ¿Y usted qué dijo? Leonel. Dijo que sí. Gracias. ¿Y usted qué dijo? Abel, Luis o Leonel. Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Y la amiga qué dijo? Luis. Luis Abinader. ¿Y el chofer qué dijo? Abel, Luis o Leonel. Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. ¿Quién? No sabe. Gracias. La encuesta. Feliz día. Abel, Luis o Leonel. Luis. Abel, Luis o Leonel. La encuesta. Abel, Luis o Leonel. Leonel. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. Abel, Luis o Leonel. Luis. Amiga. Abel, Luis o Leonel. No sabe. ¿Qué tal amigos seguidores de este canal Radio República? Yo soy Frédéric Núñez. Quiero invitarte que si quieres seguir recibiendo contenido de calidad, también me sigas en mi canal personal, Media Eventos, donde vamos a poner contenido para ti de música, de cine, entrevistas, viajes personales que hago y los quiero compartir contigo. También, si quieres conocer República Dominicana por cada esquina desde una vista aérea, te invito a seguir nuestro canal Drone TV RD, donde vas a ver el país con impresionantes vistas desde arriba en nuestro canal de Drone. Drone TV RD. Síguenos y apoya esta iniciativa. En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta La Encuesta ¿Qué tal amigos salieron que traicas libre a la revelación de nuestro canal todas y desayar, se preocupa por el.....